Granada Ni cantar, hecho de fantasía Ni cantar, los de melancolía Que yo te vengo a ver Granada, tierra estamprentada En carnes de todos Mejor que conserva el embrujo De los ojos moros De su nuevo revés de gitana Cubierta de flores Y beso de boca de verana Un rosa manzana Que me habla de amor Granada, mamora Cantaba en tablas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un rango de rosas De rosas de su oreja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!